Dios es amor, y aquel que mora en el amor, mora en Dios, y Dios mora en él. El amor es lo más importante de todo, es la puerta de oro al paraíso. Por eso pide diariamente comprensión del amor, destierra el temor, porque este es el cumplimiento de toda la ley. El amor cubre multitud de pecados y es absolutamente invencible. Los aspectos de Dios son el amor, la verdad, la vida, la inteligencia, el alma, el espíritu y el principio. Como ves, todos estos son aspectos, estados invisibles mentales. No los podemos ver ni tocar, pero si sentimos y apreciamos sus efectos, existen, actúan, son reales, son cosas y ninguno se puede negar. Amor se le puede llamar al carácter de Dios, el primer aspecto de Dios, la fuerza más potente de todas las fuerzas, la más sensible. El amor es muy complejo y no se puede definir con una sola palabra, pero se puede comenzar a comprenderlo. Si estás atravesando alguna situación, ya sea con tu pareja, con tus hijos, familiares, amigos o conocidos, resuélvelo con amor. Resuélvelo con el amor divino. El tratamiento espiritual es la efectividad de elevar la mente, de elevar la conciencia por encima del nivel de ese problema. Esto se hace pensando en el amor divino. Para elevar tu conciencia tienes que quitar tu atención del cuadro material por el momento. Tienes que concentrarte en el cuadro que presenta la verdad espiritual. Una vez hecho esto, coloca tu mano en el corazón y repite después de mí. Te envuelvo en mi círculo de amor. Persisto hasta ver el cambio. Te envuelvo en mi círculo de amor. Persisto hasta ver el cambio. Te envuelvo en mi círculo de amor. Persisto hasta ver el cambio. Ahora has hecho tu parte. Ya no tienes que hacer más nada. Si el problema regresa a tu mente. Si por alguna razón te atormenta. Repite lo siguiente. Yo ya hice el tratamiento. No tengo por qué angustiarme ni preocuparme. Gracias padre. Cuando lo hagas, reafirma la demostración. Quédate con el regocijo. Regocígate y da gracias todo el tiempo. Porque la voluntad de Dios siempre es buena. Siempre es agradable. Y siempre es perfecta. Ahora quédate un momento más. En esta paz. En este alivio. Todo a su tiempo. Ocupará su lugar. Estūujo la сторону. Segunda pois. Acab��im. Casi te y expectation. Ocupámos. Te ayuntas ya no. Te ayuntad el ritmo. Porque laenezia pueden tomar. Esistrimiento. Ocupar. Ocupar. Ocupar será. Y es ISO Jedi. vollar. Versa Signいたします. Amén. Amén. Amén.